Mi nombre es Verusca Mantilla, soy venezolana, soy egresada de este instituto al cual le agradezco muchísimo la experiencia. Fue maravilloso, es bastante arduo los trabajos o las clases online, pero el instituto se esmero y los profesores se esmeran por lograr que cada uno de los estudiantes entendamos de la mejor manera, la mejor explicación, siempre prestos a ayudarnos, siempre de verdad muy amables, muy gentiles y con excelente conocimiento y la asesoría durante el curso, el posterior al curso, es maravillosa. De verdad que los invito a todos a que formen parte de esta gran familia.